El primer tramo del plan de rehabilitación de emergencia de alcantarillado sanitario, ubicado en la avenida Artigas y General Santos, fue terminado y desde ayer se rehabilitó la circulación en el lugar luego de 45 días de trabajo. El presidente de la SAT, Osmar Ludovico Zarubi, dio a conocer los detalles de la segunda fase del proyecto consistente en la colocación de cañerías sobre Artigas, en dirección hacia el microcentro de Asunción. A partir de este punto crítico vamos a trasladarnos a otra zona que va a ser registro número 10 ubicado sobre el borde del arroyo Las Mercedes, que está frente al Colegio República de Cuba, hasta la calle de Francisco Guzmaniz. Este tramo está previsto más o menos tres semanas. Se va a trabajar a media calzada, pero ya va a ser hacia el otro lado, ya no va a estar interfiriendo. La entrada de esto ya se congestionó prácticamente el 100% porque este ya va a poder girar a la derecha, va a poder agarrar la costanera y ya no va a tener ese congestionamiento al tráfico. Sostuvo que trabajarán en los turnos de mañana y de tarde e incluso en algunos casos de noche para ir acelerando su culminación. Esta semana estarían informando sobre las vías alternativas de circulación a ser utilizadas luego de la autorización de la Municipalidad de Asunción. Las obras sobre Artigas permitirán que las aguas de 70.000 conexiones de las más de 99.000 existentes en la cuenca vayan a la red cloacal y no a la Bahía de Asunción. El cierre de Artigas y General Santos había ocasionado una reacción negativa de los automovilistas que debían soportar largas filas en hora pico. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para BC Color Verónica Burgos.